Buenos días, bienvenidos a la Escuela de Organización Industrial, especialmente bienvenido sea el Ministro de Industria, Energía y Turismo, don José Manuel Soria, y el Ministro de Educación, Cultura y Deportes, don José Ignacio Bert. También el Rector de la Universidad de Zaragoza y Presidente de la CRUE, don Manuel López Pérez, y el Subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y Presidente de la EOI, don Enrique Hernández Vento. Nos acompañan en este acto también don Federico Morán, Secretario General de Universidades, don José María Gómez Ferrer, Vicepresidente de la EOI y Secretario General Técnico del Ministerio, don Jorge Sanz, Director General de Política Universitaria, doña María Luisa Castaño, Directora General de Innovación, doña Carmen Plaza, Directora General de Igualdad de Oportunidades, rectores de la Universidad Internacional, Méndez Pelayo, don César Rombela, de la Universidad Pontificia de Salamanca, don Ángel Jardido, de la Universidad Rey Juan Carlos, don Fernando Suárez, de la Universidad de Las Palmas, don José Regidor, el Alcalde del Real Sitio de San Ildefonso, don José Luis Vázquez, y dejo para el final, para dar un especial agradecimiento, a doña Begoña Cristeto, Secretario General de Industria, y a don Manuel Valle, Director General de Industria de la PYME, gracias a su colaboración y gracias a su iniciativa y oportunidad, estamos hoy suscribiendo este nuevo convenio para impartir la asignatura Iniciativa Emprendedora en las Universidades, impulsando el espíritu emprendedor de los estudiantes universitarios. Quisiéramos, en primer lugar, dedicar tres minutos para visionar un vídeo de los protagonistas del programa que ha concluido en el año 13. Tenía muchísimas ideas de que quería emprender. Tiene muchas ventajas frente a la empleabilidad, ya que eres tu propio jefe, generas tus propios ingresos y creo que tienes una motivación extra para trabajar. Pero no fue hasta que entré al taller que tuve como que esa motivación para tener una empresa, tuve una idea, la desarrollé. La enseñanza en una primera instancia nos lleva a una mentalidad de optar por un puesto laboral y a lo mejor no por la creación de una idea de negocio. De la carrera sales sin tener muchos conocimientos o nociones de las empresas. Desde el curso no nos imaginábamos creando una empresa ni montando un negocio porque se ve desde fuera tan difícil. No conocemos nada del mundo de la empresa, del marketing, del funcionamiento, de cómo emprender, de cómo patentar una idea. Tenemos pocos conocimientos en marketing, sobre todo en finanzas. Muchas facetas de las empresas que no conocemos cuando salimos de la carrera. Ha adquirido un sinfín de competencias en el curso de la EOI. El profesorado ha sido excelente. Contamos con apoyos de muchos profesores de la EOI que en todo momento que solicitamos su ayuda están ahí para ayudarnos. Las herramientas que nos han dado, nos han podido facilitar, han sido como un primer paso, un primer escalón para poder llevar a cabo con una buena base una idea emprendedora. Cómo plasmar tu plan de negocio. Clases de autoestima, de creer en tu proyecto y en tu idea. Saber identificar cuáles son tus oportunidades, tus amenazas, qué hacer frente a ellos, estudios de la financiación. Salir de la zona de confort y en la zona cómoda que vivimos día a día. Antes pensaba en trabajar para los demás y ahora, sin embargo, estamos creando nuestra propia empresa, trabajar para nosotros mismos, haciendo algo que realmente nos gusta. Como las clases fueron tan productivas, decidimos por qué no emprender nuestro propio camino. Te da mucha independencia como persona y te hace pensar que tú puedes hacer las cosas por sí solo y te permite ofrecer algo al mundo. Voy por la calle viendo ideas. Lo recomendaría porque es una grata experiencia, no tiene costo alguno. Una nueva oportunidad. Te recomiendo que hasta desde lo que es la educación básica, de lo que es la secundaria, se les enseñe el emprendimiento a cada joven. No iniciar solamente la universidad como nos está sucediendo ahora en nuestra generación, sino iniciar desde lo que es la educación básica, qué tú puedes ofrecer al mundo, qué idea tienes que pueda funcionar. Aconsejo a que lo hagan para que no limitar las posibilidades laborales que podamos tener y si tenemos una idea, pues llevarla a cabo. Muy buenos días, ministro de Educación, Cultura y Deporte, subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, secretaria general de Industria, distinguidas autoridades, señoras y señores. Hace aproximadamente algo más de un año, también en este mismo lugar, firmábamos el ministro de Educación, Cultura y Deportes y yo mismo una declaración de intenciones con el fin de acercar la tarea de emprendimiento hacia los universitarios españoles. Era una declaración de intenciones que se firmaba en un momento difícil para la economía española, hace algo más de un año todavía. Estábamos en recesión todavía, teníamos desequilibrios económicos ciertamente importantes y ha pasado un año y hoy nos damos cita aquí para renovar aquel compromiso a la luz del éxito, podemos decir, que ha tenido el desarrollo del primer programa de emprendimiento para universitarios españoles. El panorama hoy no se distingue en términos macroeconómicos por el hecho de que hayan desaparecido todos los desequilibrios. No es verdad, todavía la economía española tiene desequilibrios ciertamente importantes. No podemos decir que la economía española haya superado la crisis cuando todavía, en términos de población de encuesta, en términos de paro registrado, tenemos 4.700.000 desempleados en España. Todavía tampoco podemos decir que hayamos sorteado la crisis cuando subsisten problemas de financiación en general y particularmente financiación para las pequeñas y medianas empresas. Y, sin embargo, hoy lo que sí podemos decir, a diferencia de la situación que había hace un año, es que ya empezamos a ver algunas señales positivas y favorables en la economía española. Si comparamos cuál era el nivel de riesgo de la economía española hace dos años con el nivel de riesgo que hoy tenemos, pues vemos que ha disminuido aproximadamente en un 75%. Había una prima de riesgo de 639 puntos. Hoy está por debajo de los 160 puntos. Ello ha supuesto una mejora evidente en el coste de la financiación internacional de la economía española y también ahorrar una cuantía importante en lo que son los intereses que pagamos por la deuda acumulada en la economía española. Hay una situación favorable en términos de sector exterior, desde el punto de vista de lo que es el saldo de la balanza de pagos por cuenta corriente dentro del PIB. Hemos salido en el tercer trimestre del pasado año de la recesión. No hemos salido todavía a la crisis, aunque este año, 2014, tenemos previsiones de estar creciendo en el entorno del 1%. Si tenemos en cuenta que en el año 2013 la economía española cayó un 1,2% y este año podemos estar en un entorno de crecimiento del 1%, quiere ello decir que el cambio de un año a otro habrá sido superior a los dos puntos porcentuales en el entorno del 2,2%. Significa todo ello que hay señales favorables, pero no significa que hayamos salido de la crisis. Para salir de la crisis hace falta crecer más y para crecer más hace falta invertir más. Y para invertir más hace falta más empresas y para que haya más empresas hacen falta más emprendedores. Esa fue la razón y en última instancia el fundamento de lo que firmamos hace ahora algo más de un año. Ha tenido éxito y esa es la razón por la cual estamos hoy aquí, para darle continuidad a aquel programa de emprendimiento universitario con una segunda fase. Va a haber en este nuevo segundo programa una, digamos, formación online a través de la Universidad Nacional de Educación a distancia que se incorpora. Va a haber aproximadamente unos 154 cursos en total en este segundo programa, frente a los 84 cursos que se impartieron en la primera fase. Habrá aproximadamente unos 3.800 universitarios que puedan acogerse a estos cursos, frente a los 1.600 del primer programa. Y el presupuesto va a ser aproximadamente de unos 2.700.000 euros, algo más de esa cuantía, frente al millón de euros de la primera parte. Todo ello, insisto, con la idea de llevar el mundo del emprendimiento, acercarlo hacia los universitarios. Tal como acabamos de visionar en el vídeo, de lo que se trata es de convertir, como se ha dicho por parte de los protagonistas, una idea en un proyecto. Se trata de mejorar las oportunidades de empleabilidad, no solo de aquello que supone empleabilidad por cuenta ajena, sino, lo que es más importante, empleabilidad a través del desarrollo de un proyecto propio. Se trata de llevar a cabo los objetivos que uno tiene a través de la propia motivación personal. Y se trata de hacerlo por parte, fundamentalmente, de todas aquellas personas que, estando en la universidad, nunca se habían planteado con anterioridad llevar a cabo un proyecto de emprendeduría. Por todo ello, creo que son razones más que sobradas las que nos traen hoy aquí para firmar este segundo programa. Y quiero solamente expresar mi agradecimiento, en primer lugar, a todos los que han participado en la primera parte, porque han sido, digamos, el sustento de que hayamos ido a esta segunda parte. Agradecer al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, pues el trabajo que en coordinación hemos realizado, por parte de la Secretaría de Estado de Educación y la Secretaría General de Industria. Agradecer al Consejo de Universidades, porque creo que la colaboración que ha tenido ha sido fundamental también para el desarrollo de este programa. Y también me van a permitir que exprese mi agradecimiento a la Escuela de Organización Industrial, que es una de las instituciones señeras en materia de formación y de enseñanza en España, y que es la base de que este programa haya tenido un buen funcionamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro, rector, presidente de la Cruz, rectores, subsecretarios, secretarios generales, autoridades, señoras y señores. Yo doy por reproducida la parte macroeconómica con la intervención del ministro de Industria, Energía y Turismo y voy a la educativa siendo muy consciente de que las dos están estrechamente interrelacionadas y que una iniciativa de este tipo sirve no solo para desarrollar ese espíritu emprendedor en los universitarios, sino también tiene una contribución esencial desde lo que desde las instancias educativas y desde las administraciones públicas es posible hacer en hacer justamente sostenible esa recuperación cuyos primeros e incipientes signos han sido descritos por el ministro de Industria, Energía y Turismo. Es evidente que para hacer sostenible esa recuperación es preciso un cambio de cierta entidad en el modelo de crecimiento y es indispensable, lo ha dicho el ministro, lo reitero yo ahora, que ese cambio se apalanque sobre el surgimiento de nuevas empresas lo que quiere decir necesariamente el surgimiento de nuevos emprendedores. Y en este sentido los datos que tenemos nos indican que el espacio de desarrollo de esa iniciativa emprendedora en nuestro país y especialmente entre los jóvenes universitarios de nuestro país es un espacio inmenso. En este momento, datos de la última EPA, trabajan por cuenta propia del total de cerca de 17 millones de ocupados, trabajan por cuenta propia el 18% de ellos. Una parte relativamente pequeña de esos 3 millones y pico son empresarios con asalariados, algunos de ellos emprendedores, otros de ellos ya no los llamaríamos emprendedores sino empresarios. Y una parte, la parte más importante, son trabajadores por cuenta propia de microempresas, sin asalariados o con una o dos personas. Representan, como digo, el 18% de la ocupación de nuestro país. Sin embargo, entre los jóvenes de 25 a 29 años, de los que ocupados, es decir, que tienen ocupación, de los que además por encima del 40% tienen un título universitario, la tasa de trabajo de ocupación por cuenta propia no llega al 9%, está por debajo del 10%. Eso quiere decir que tenemos claramente un déficit de vocación emprendedora que es una de las explicaciones, y yo diría es una de las explicaciones más potentes del déficit de empleabilidad que tiene la sociedad española o de la forma limitada en que el incremento, incremento muy destacado de acceso a la educación superior, se ha traducido en incremento de empleabilidad. Por tanto, una iniciativa como la que hoy nos congrega, es una iniciativa especialmente importante y especialmente urgente. Creo que desde ese punto de vista, el vídeo que hemos tenido la oportunidad de ver al principio lo explica claramente, es decir, hay espíritu emprendedor en potencia, se necesitan instrumentos, herramientas y recursos para que ese espíritu emprendedor en potencia se convierta en emprendimiento en acto. Y ese emprendimiento en acto es también parte de una estrategia europea medular, el Plan de Acción para el Emprendimiento de la Estrategia Europa 2020, en el que la posición española, particularmente en lo que se refiere a los jóvenes, es débil y no podemos olvidar que al final, también lo decía José Manuel Soria, no hay empresas sin emprendedores, sobre todo no hay pequeñas y medianas empresas sin emprendedores. Para la gran empresa el emprendedor ya existe, es un emprendedor colectivo, por así decirlo, la pequeña empresa la que requiere del emprendedor individual, la pequeña empresa que por otra parte explica no solo la mayoría del empleo que existe en España, sino también una contribución al PIB que se acerca, supera incluso los dos tercios del PIB. Eso necesita el surgimiento no solo de vocaciones, la vocación es el primer paso, también requiere el surgimiento de capacidades emprendedoras. Este es el sentido de este programa, no voy a reiterar las cifras a las que ya se ha referido el ministro de Industria, Energía y Turismo, simplemente decir que en relación a lo que ha supuesto este programa en el año 2013, la ambición en este ejercicio de 2014 es multiplicar todo por más de dos, es decir, que intentamos o que estimamos que van a participar más del doble de los alumnos que participaron el año pasado, que el número de programas se va a multiplicar por más de dos, 164 programas, que los recursos se van a multiplicar casi por tres, que también vamos a integrar el online a través de la participación de la UNED y, en definitiva, que manteniendo el carácter gratuito y extracurricular de este programa de apoyo al emprendimiento entre universitarios, vamos a ampliar también la capacidad de atracción del mismo, no limitándolo solo a los estudios de máster, sino ampliándolo a los estudios de doctorado o a los estudiantes graduados en los últimos años, que hayan completado el grado en los últimos años y no estén necesariamente cursando máster o posgrado. Y también creo que es importante en este programa nuevo el módulo de formación de formadores. Es importante que quienes participan como formadores en estos programas, a su vez, estén imbuidos de los conocimientos, las capacidades y las sensibilidades que animan el espíritu emprendedor. Al final, emprendimiento quiere decir puesta en práctica de ideas, las ideas todos sabemos que hasta que no las pones en práctica como que les falta algo, no se convierten en empresas, pero el valor que hace falta para convertir una idea en un emprendimiento es lo que, justamente, a través de los conocimientos y las capacidades que este plan de apoyo quiere poner a contribución, es justamente lo que va a dar la medida del valor de esas ideas. Y si tenemos en cuenta programas como los que se han puesto en marcha recientemente de jóvenes emprendedores, al que se han presentado 363 proyectos, de los cuales el 87% eran proyectos viables y el 73% son proyectos que se van a poner en marcha. Y, sobre todo, si tenemos en cuenta que estamos hablando de una cultura emprendedora en un entorno de economía del conocimiento y de industrias del conocimiento que tienen unas barreras de entrada muy ligeras, que no requieren una gran inversión, que se basan fundamentalmente en la puesta en prácticas de ideas, algo que se aplica de forma, por ejemplo, muy especial a unas industrias especialmente relacionadas con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, como son las industrias culturales y creativas, pero que también se aplican a otras industrias del conocimiento, como pueden ser la informática, bases de datos, etc. En todo esto, el hecho de que junto a esas ideas exista el know-how y la capacidad, como se decía en el vídeo, por parte de los participantes en el programa anterior, de saber lo que hace falta saber de finanzas, de marketing, de plan de empresa, en definitiva, de pasar esas ideas a proyectos empresariales, creo que es una contribución de extraordinario valor al fomento de la empleabilidad y, sobre todo, al fomento del espíritu emprendedor que queremos hacer. Yo le agradezco al ministro de Industria, Energía y Turismo lo que ha hecho y lo que sigue haciendo por este plan, especialmente a la Escuela de Organización Industrial y, por supuesto, a las universidades participantes, que fueron 38 en la edición anterior, en 48 campus, que estoy seguro que van a ser más en esta edición, aquí representadas por los rectores y por el presidente de la CRUE, y deseo que este acuerdo que vamos a firmar ahora fructifique en un desarrollo aún mayor de este programa de emprendimiento que, como digo, ya en su primera edición ha tenido unos resultados tan positivos. Muchas gracias. Gracias. En este acto, los ministros suscribirán el acuerdo y el protocolo de intenciones de este programa. Gracias. 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 Gracias.